Tras ser expulsada del movimiento al socialismo por violar los estatutos orgánicos de este partido político, Eva Copa postuló al cargo de alcaldesa de la Ciudad del Alto, con la sigla Jayaia, misma agrupación política de la cual fue expulsada por traición. La expulsión de la señora Mónica Eva Copa Murga de la agrupación política Jayaia La Paz, por traición a la Ciudad del Alto. El 4 de febrero de 2021, Copa presentó su programa de gobierno, con el cual aspiraba a la silla Edil, en el cual planteaba cinco ejes, para una ciudad ordenada, transparente, competitiva, moderna y productiva. Como distinto 14, yo donde vivo, nos han mandado al carajo, pero yo le diría a Eva, cualquiera persona tiene que ser humilde, no estar carajeando a nuestra población, porque al fin y al cabo la población tiene el derecho de reclamar obras. Planteo es de ordenamiento del transporte público, además del mejoramiento de calles y avenidas. ¿Qué podemos decir? Creo que no hay obras. Estamos esperando obras que haya, para eso hemos apoyado. Realmente debería, en sí, como dar bien los cariles, cómo están los ordenamientos. Por mí estaría bien el derecho de ordenamiento, ¿no? Para mí, pero también debía ser para todos. Se habló de la prestación de servicios, efectiva y eficiente, además de brindar una seguridad laboral para el personal de salud. Dar seguridad laboral al personal de salud. Tengo a mis dos nietos todavía que van a tener, por favor, que la Eva se toque su pecho. Y en cada contrato están despidiendo gente, con el tenor de que están metiendo gente del color político. Dotar de internet gratuito a todas las unidades educativas salteñas, para garantizar que los niños y jóvenes accedan a la educación, fue otro de sus compromisos. En la campaña de poder dar a las unidades educativas lo que es el Wi-Fi gratis, aparte de ese tablet gratis a todos los estudiantes, pero sin embargo el incumplimiento del municipio es lamentable. La innovación tecnológica, a través de la construcción de una ciudad digital, con la premisa de digitalizar los procesos y trámites municipales. Actualizar una plataforma virtual, tal vez, para ciertos trámites. Sería digital, podríamos ver en qué está nuestro proceso o en la documentación. En todo caso, ya todo sistema a veces es más fácil, ya no hay mucha saturación, pero sería bueno que lo implementen. Con respecto a los casos de violencia en la Ciudad del Alto, la burgomaestra alteña anunció la instalación de casas de acogida para mujeres que sufren violencia. Y nosotros creemos que es importante tener un centro de acogida para las mujeres que sufren violencia. Pasó un año de la gestión de la alcaldesa Eva Copa y estas fueron algunas de las promesas incumplidas. Población analiza el inicio de un revocatorio a esta autoridad. ¡Se revocatorio! ¡Se revocatorio! ¡Que queremos que se vaya a caer la alcaldesa! ¡Que se vaya a caer!